Hubo mucha polémica al conocerse que el youtuber Lolito, muy famoso en los últimos tiempos por ser uno de los mejores jugadores de Fortnite, decidía irse a vivir a Andorra para pagar menos impuestos que en España. Esto no es algo nuevo y lleva sucediendo unos años, pues youtubers muy populares como Willyrex, Vegetta, TheGrefg, Staxx o Fargan ya se fueron a vivir a Andorra. El motivo es que allí se pagan muchos menos impuestos, un 10% de IRPF frente al 45% de España en el último tramo si ingresas más de 60.000 euros anuales, aunque las retenciones son progresivas. En los últimos días se ha vuelto a hablar mucho de este tema por unas polémicas declaraciones de TheGrefg, uno de los youtubers españoles más famosos del momento. TheGrefg ha dicho en una entrevista concedida a el diario El Mundo que su marcha Andorra se debe principalmente a los impuestos que pagaba en España, aclarándolo de la siguiente manera, esto es un choque entre moralidad y legalidad, pero donar la mitad de lo que gano porque amo a mi país no lo veo. Además, también comentó que cuando estás en mi situación cambias tu manera de pensar, motivos con los que justifica su marcha Andorra. La diferencia de Lolito con otros youtubers que se han ido a vivir a Andorra es que él lo ha hecho público desde el primer momento y además se ha justificado, dando unas explicaciones que han molestado bastante. Es completamente falso. En Andorra se paga impuestos. ¿El qué pasa? Que no te sablean, como aquí en España. Yo respeto ahora que venga gente, oh no tío, tienes que pagar, tú has nacido en España, tienes que pagar impuestos en España para pagar las escuelas y un cipote. Bajo mi humilde opinión, perdonadme que os diga, ¿vale? Atentos a los códigos. No debería de hablar del cifre, pero usted sabe que a mí yo me entretengo así hablando. En España se paga hasta un 50% de impuestos, por lo menos se me han dicho. Hasta un 50% de impuestos, gente. Ese hasta 50% de impuestos al que se refiere Lolito en sus declaraciones es en referencia al IRPF, que es un impuesto que exige el Estado español a sus ciudadanos para sostener los gastos públicos, entre los que se incluyen la educación pública, construir carreteras, medios de transporte y hospitales, así como pagar el sueldo de los funcionarios públicos, como policías, bomberos, médicos y militares. Este impuesto intenta favorecer a aquellas personas que se encuentran en una situación más precaria y pretende contribuir a una economía más eficiente, adaptándose a las circunstancias económicas, personales y familiares de cada persona. Además, el IRPF se trata de un impuesto progresivo, lo que quiere decir que pagas más impuestos a medida que cuentas con mayores ingresos. Ayer vino Javier Cansado y hablamos justo de esto de Hacienda. Él dijo que aunque pagaba bastante, lo pagaba con gusto y yo suscribo las palabras. Lo pago bien. Como decíamos, no solo Lolito se ha marchado a Andorra, sino que otros youtubers como Willyrex, Vegetta y TheGrefg ya se han asentado allí en su nueva casa, aunque la mayoría lo han hecho con mucha más discreción, tanta que muchos ni siquiera han admitido públicamente que residan en Andorra, algo que Lolito intentó justificar poco acertadamente. A mí España me ha dado muy poco. Y diréis, sí, Lolito, te ha dado tu salud, te ha dado tu instituto. Yo no he ido al instituto prácticamente. He sido un desgraciado toda mi vida. ¿Qué le voy a hacer? España me ha dado muy poco. El Principado de Andorra es un pequeño país situado en la cordillera de los Pirineos, entre la frontera de España y Francia, con 78.000 habitantes en una superficie de 468 kilómetros cuadrados. Andorra ha sido considerada históricamente un paraíso fiscal, un territorio de baja o nula tributación que, mediante normas específicas internas, garantiza la opacidad de las transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formalidades y controles. Desde 2010, Andorra dejó de tener la consideración de paraíso fiscal para España y Europa, al realizar una serie de reformas económicas, entre las que se incluyó la implementación del Impuesto General Indirecto, equivalente al IVA de España, el Impuesto de Sociedades y el IRPF. Estos impuestos son mucho más reducidos en comparación con España. El IVA de Andorra es del 4,5%, frente hasta el 21% en España en algunos productos, y el IRPF, en su tramo más elevado, es del 10%, pudiendo ser incluso menor por declarar la residencia, frente al 45% en España. Por tanto, un youtuber con los mismos ingresos gana mucho más dinero en Andorra que en España. Y justamente se nos dio la oportunidad de venir a vivir aquí y encima poder tener unos ingresos no mayores, sino los mismos, solo que evidentemente quitándome la mitad de mi sueldo. Además, para un youtuber no es complicado conseguir el permiso de residencia en Andorra, ya que este país no pone muchas trabas siempre que cuentes con grandes ingresos mensuales y tengas unos buenos ahorros, a diferencia de si eres un simple trabajador donde hay unos requisitos bastante exigentes. De hecho, y a modo de curiosidad, la mendicidad está prohibida en Andorra, por lo que podríamos decir que no está permitido ser pobre. Déjatelo, esquía tío, es la polla. Es que esquío mucho. Pues vente a esquiar, Andorra. La Hacienda Española investiga de cerca estas prácticas, y quienes las realizan deben justificar que residen en Andorra un mínimo de 183 días al año, ya que en el pasado hubo fraudes de personas que simulaban vivir en Andorra cuando realmente lo hacían en Barcelona o alguna localidad cercana. Bueno, vamos por aquí, os voy a enseñar la casita. Irse a Andorra para pagar menos impuestos es algo que llevamos escuchando muchos años, con todo tipo de deportistas y artistas. Fueron muy famosos los casos de la tenista Arantxa Sánchez Vicario y la cantante Montserrat Caballé, que fueron multadas por Hacienda por simular vivir en Andorra. Mientras que otros deportistas, como Carlos Moyá, Sete Gibernau, Dani Pedrosa, o por ejemplo Alberto Contador, modifican sus residencias a otros países para intentar pagar menos impuestos. Por las peculiaridades de su trabajo, un youtuber o streamer puede trabajar en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando disponga de una buena conexión a internet. En el caso de los youtubers españoles más famosos, más de la mitad de sus espectadores son de Latinoamérica, por lo que hacen un trabajo para una audiencia global y no solo para España, uno de los motivos que algunos esgrimen para trabajar y tributar donde quieran. Además, la mayor fuente de ingresos de los youtubers más famosos proviene de anunciantes y patrocinadores, casi siempre españoles, más que de las visitas y las reproducciones, por lo que algunos afirman que al ser un trabajo muy especial, deberían tener una tributación diferente, para evitar así que se marchen a otros países. Esto puede sonar injusto, pero no es la primera vez que ocurre en nuestro país. En 2005 el gobierno español aprobó la ley Beckham, que permitía a los extranjeros que se mudaran a España a trabajar, el tributar como no residentes, un 19,5% de IRPF en lugar del habitual 45%. Este decreto fue bautizado así por la llegada de Beckham al Real Madrid, aunque todos los futbolistas que llegaron posteriormente también disfrutaron de este beneficio. Por tanto, ya hay precedentes en España de reformas tributarias hechas a medida para trabajadores con grandes ingresos, ya sea para incentivar su llegada o impedir que se marchen. Con todo este revuelo, aunque en las redes sociales hay mucha indignación con el tema, las reacciones de los seguidores de estos youtubers dejan claro que no les importa demasiado, e incluso los defienden y justifican, por lo que su fama y sus números no se ven afectados. Habrá que ver si este éxodo continúa y si el gobierno español piensa tomar alguna medida especial, ya que la hacienda está dejando de ingresar importantes cantidades de dinero por esta circunstancia. Unas tuberías de dinero, el dinero a ganar el IRPF no lo voy a pagar, el 50%. Ya no tienen una hipoteca que pagar, mis padres pues me he podido permitir comprarle un coche a mi padre sin necesidad de hacer vídeos enseñando, pues mira, compré un coche a mi padre, mira que guay soy, no.